Muy buenas amigos de Maxi Cocina, una vez más, hoy hacemos una receta típica, una pasta frola de membrillo, la pueden hacer de batata también, pero yo les voy a explicar cómo hacerla paso a paso, súper sencilla y fácil, para que ustedes puedan hacerla en la casa, para tener para el mate, la merienda, el café, el té, lo que les guste, no se la pueden perder, como les digo siempre, abajo en la descripción del video está todo el paso a paso y todos los ingredientes, para que sepan cuánto comprar y cuánto sale con eso, y al final del video también hay una plaquita, donde está anotado todo detallado los ingredientes de esta receta, esta pasta, la pasta frola con la cual ya empezamos a preparar, bien, vamos a empezar con esta masa para la pasta frola, vamos a poner en un bowl 200 gramos de manteca pomada, lo ideal para que esté así, es sacarla más o menos una hora antes de la heladera de usarla, y si no lo que yo hice, porque uno no siempre se acuerda o no tiene el tiempo, lo que van a hacer es ponerla en un bowl, en un bowlcito como este, y cortarla más chica y ponerla 10 segundos al microondas y ver cómo está, y si no 5 segundos más, así, como mucho 15 segundos, pero no seguidos, como miren cómo va todo, porque no queremos que se derrita, queremos que esté así como un puré, ¿ven? a estos 200 gramos de manteca vamos a agregar 200 gramos de azúcar, y vamos a mezclar esto bien una vez tengamos incorporados estos dos ingredientes, vamos a agregar una yema y un huevo entero, esencia de vainilla, una cucharadita, y la ralladura de una naranja, en este caso, generalmente se usa limón, yo le voy a poner naranja que queda bien también, recuerden la parte naranja, no la parte blanca que es amarga, y incorporamos bien todo esto. al principio la van a notar rara, no se preocupen, como media cortada, no pasa nada, es el huevo que se tiene que incorporar bien, una vez esté bien incorporado, van a ver que no hay ningún tipo de problema, está perfecta, y ahora a esta mezcla vamos a empezar a incorporarle la harina, 400 gramos de harina leudante, con una espátula nos vamos a empezar a ayudar, para que se incorpore bien todo, ya no vamos a usar el batidor acá, incorporamos todo y mezclamos bien con la espátula, si se hace más fácil en un momento la mano, así empiezan a presionar, ven, agarran y presionan un poco la masa, ven como se va a llevar uniendo, lo que si les va a quedar la mano media enmantecada, se han de que lavar bien, pero la masa se va a unir bien, bien fácil, ven como se formó una masa así, para que sea más fácil después ponerla en el molde, vamos a llevar un rato, una media hora, un poquito más, así, envuelta en un film, vamos a llevar una media horita a la heladera, que se enfríe, que la manteca tome un poco más de frío, así es más fácil de trabajar. Bien, tengo el molde que yo voy a usar, yo tengo este molde que es como de pizza, pueden usarlo sin problema, si tiene el molde de tarta ese que se desmonta con la placa de abajo, mucho mejor, más fácil, pero lo que vamos a hacer, ya tengo la masa que la dejé un rato en la heladera para que tome un poco de frío, y esto si lo vamos a querer estirar y todo va a ser como medio difícil, se va a rajar un poco la masa porque es una masa sensible, y encima al estirarla tanto le vamos a dar calor y se va a pegar y todo porque la manteca se va a derretir otra vez. Entonces lo que vamos a hacer, va a ser tomar pedazos de masa, la vamos a colocar sobre el molde que hayamos a usar y con un papel film vamos a ir presionando, la idea de esto es no pasarle tanto calor a la masa, ven como va quedando perfectamente, se van poniendo así, así que así vamos a cubrir todo el molde que hayamos elegido, y esto es que hacerlo rápido porque bueno, sobre todo si hay calor en el ambiente. Y esto lo vamos a llevar a la heladera una vez más, un rato, 20 minutos, mientras vamos a preparar otras cositas. Con la masa que nos sobra, lo que vamos a hacer va a ser colocarla entre dos papel film, con esto vamos a hacer las tiritas que cubren por encima, ven, y la vamos a estirar. Esto si lo quieren hacer sin el papel film se va a complicar un poco, así que les recomiendo que lo hagan así. Es más o menos la forma que salgan, esto total después lo vamos a cortar con las tiritas. Y esto lo vamos a llevar a la heladera también. Mientras se enfría la masa de tarta que tengo acá, medio kilo de dulce de membrillo, pueden usar dulce de batata si quieren, lo corté en cubitos y le voy a agregar apenas un poquito de agua, apenas. Y esto lo vamos a llevar a microondas, unos 20 segundos, 15 segundos, que se vaya derritiendo para hacer nuestro puré, nuestra jalea para la tarta. 30 segundos, ven, y ahora con un tenedor vamos a aplastar esto fácilmente. Recuerden que mientras vamos preparando esto ya vamos a precalentarnos el horno, 200 grados, 180, 200 grados, un horno medio. Teníamos la masa para las tiritas que también enfriamos. Le vamos a sacar el papel film solo de arriba y vamos a cortar las tiritas, el tamaño que queramos. Me gustaría usar un cuchillo afilado porque la idea es cortar también con el papel film de abajo, ya van a ver. Bien, y dejamos un costadito. Masa de la tarta, sacamos la heladera, está bien fría. Y le vamos a incorporar el medio kilo de membrillo. Distribuimos bien con una espátula, una cuchara. Y ahora vamos a poner las tiritas, como ven, si ustedes las ponen así, las sacan con la mano, se puede ir rompiendo. Las tiritas son muy sensibles, va a quedar más prolijo, lo cual tampoco es tanto tema. Yo lo que hice fue cortarlas directamente con el papel film del lado que quedó de abajo. Apoyo donde quiero que vayan. Y simplemente, ven, retiro el film y ya queda, ven, cuchillo bien afilado para que corte sin problemas. Ahí. Pego de un lado, retiro el film. Sin problema. Acomodo si se rompió ahí la puntita. Bien, tengo la pasta flor armada, a veces sale más prolija, a veces menos. Acá lo pueden acomodar un poquito, pero no se preocupen, después en el horno va a quedar perfecto. Pero ven con la técnica que les dije del papel film, las tiritas no se rompen. Así que esto va a horno, que lo precalentamos 200 grados durante más o menos 40 minutos. Ya se enfrió nuestra pasta frola, vamos a probar a ver cómo está. Ven cómo sale. Sin problemas. ¿Vieron qué rica, qué fácil, qué buena que sale esta pasta frola? Yo no les dije antes, pero lo que pueden hacer es pintar con huevo crudo. Mezclan bien el huevo antes de mandar al horno, pintan la masa. Va a quedar bien así, bien doradita, bien blanquita. Va a quedar muy, muy bien si les gusta así. Y le ponen el coco también, como eso es la elección de ustedes. Pero bueno, este video fue esta pasta frola, súper fácil y sencilla. Me pueden seguir en Instagram, MaxiCocina.com Ahí van a encontrar estas recetas también resubidas, detalladas y explicadas. Y otras recetas de las cuales no hago video en el canal. Y también pueden estar al tanto y comunicarse conmigo si quieren por cualquier duda, pregunta, consulta, crítica, lo que quieran. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video de MaxiCocina. Chau.